En cumplimiento del artículo 140 de la Ley 1448 de 2011, la Secretaría de Gobierno, bajo la directriz del alcalde Miro Cañizares Plata, en colaboración con la Unidad para las Víctimas y el Distrito Militar Nº 37, hace un llamado a todos los jóvenes víctimas del conflicto armado mayores de 18 años a iniciar el proceso de regularización de su libreta militar. Queremos invitar a todos los jóvenes víctimas del conflicto armado mayores de 18 años para que hagan parte de este proceso y de esta manera puedan legalizar su trámite de libreta militar, la cual es completamente gratis. Para ello necesitamos que podamos armar en una carpeta los siguientes documentos, cuatro fotografías, 4x4 fondo azul, fotocopia de la cédula, registro civil, fotocopia de cédula de la mamá, fotocopia de cédula del padre y de esta manera acercarse al Centro Regional para las Víctimas en un horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. La iniciativa busca apoyar a las víctimas en su integración y participación plena en la sociedad, facilitando el acceso a beneficios y oportunidades.